Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de acetijos y puzzles, dibujando con mi querido amigo, el gatito Tom. ¡Wow! ¡Estos puzzles y dibujos me encantan! ¡Tenemos que ayudar a ese chico! ¡Cuidado Tom! ¡No toques a él, que llevo los cocos! ¡Es el mago! ¡Qué cocos te hablamos de día! ¡Lo has quitado a los cocos, Tom! ¿Qué has hecho? ¡Se ha quedado pelota! ¡Lo has quitado a los cocos, Tom! ¡Ese mago necesita la chistera, chicos! ¡Veremos a buscar al conejo! ¡Ese mago necesitamos ayudarles, chicos! ¿Dónde está el conejo? ¡Tomo! ¡Hemos encontrado al conejo, sí! ¡Bien, Tom! ¡Has encontrado al conejo! ¡Súbas al chacado de la chistera! ¡Hay que desmaquillar a esa chica! ¡Veremos qué bien lo hacemos! ¡Así es, Tom! ¡Tenemos que quitarle el maquillaje a la chica! ¡Vamos a ayudarla! ¡Quítale todo el maquillaje! ¡Quítale! ¡Lo dejaremos completamente! ¡Muy bien, Tom! ¡No sabía qué hacer en estas cosas de mujeres! ¡Sabías también! ¡Dos más dos! ¡Son igual a cuatro! ¡Nada! ¡Dos más dos son cuatro, Tom! ¡Quítale un cero! ¡Quítale ese cero, Tom! ¡Bien! ¡Genial! ¡Ahora debemos de encontrar lo que está escondido por la esposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese detenido está buscando la amante! ¡¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Seguramente sea su amante! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Esa mujer guarda un amante! ¡Puede estar en cualquier parte, chicos! ¡No! ¡Puede estar debajo de la esposa! ¡Mira la esposa! ¡Tienes razón, Tom! ¡Puede estar abajo! ¡Puede esconderse en la esposa! ¡Detrás de la puerta no es! ¡Mira la esposa! ¡Pero mira qué te lo estoy diciendo! ¡Pero también puede estar en la puerta, Tom! ¡Hay que mirar bien en todos los sitios! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Ahí no! ¡Tom! ¡¿Qué haces? ¡No le haces caso al gato! ¡Hace caso de una vez! ¡Abajo! ¡Abajo, Tom! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el disfraz de Capwoman! ¡Le dio el destino de Capwoman! ¡La chica le se disfrazaba de Capwoman para su amante! ¡No puede ser! ¡Lo ha pillado! ¡Pero Dios lo tenía que abrir! ¡Qué divertido! ¡Y ahora tenemos que hacer este otro de la silla! ¡Bien, chicos! ¡Tenemos que hacer un jazón de la silla! ¡Vamos a hacer la forma! ¡Debemos hacer la figura del jazón de la silla! ¡Está quedando estupendo! ¡Genial, Tom! ¡Cada vez lo haces mejor! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer que este emoji sea muy amable! ¡Claro! ¡Si le quitamos las cejas a ese emoji, quedará una cara súper amable! ¡El secreto está en las cejas, chicos! ¡Qué bueno! ¡Está quedando genial! ¡Bien! ¡Ha quedado una cara estupenda súper amable! ¡Un espejo! ¡A mí me encanta mirando al espejo! ¡Seguramente encontremos algo mágico! ¡Vamos a ver lo que tiene el espejo, Tom! ¡Genial! ¡Es un astronauta! ¡Es un astronauta, Tom! ¡Debemos de mejorar la vista de esta señora! ¡Tiene las gafas empañadas! ¡Madre mía! ¡Esa abuela está ciega! ¡Debemos de ayudarle! ¡Debemos de eliminar el exceso de la maleta, chicos! ¡Oh, no! ¡Ahí hay demasiados objetos, Tom! ¡Tenemos que hacer una selección! ¡Llevas demasiados objetos! ¡No te va a levantar la maleta! ¡Tienes que quitar los objetos correctos, Tom! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Lo quites todos! ¡No es así! ¡Debemos de quitar solo el objeto que no necesitamos! ¡Parece complicado este asentijo! ¡Vamos a ver, Tom! ¡Tenemos que ver las siluetas! ¡Y luego, viendo las siluetas, tenemos que quitar un objeto! ¡Que no! ¡Que eso no es! ¡Míralo bien! ¡Céntrate, Tom! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Has quitado el que no era! ¡Para ese! ¡Debemos de eliminar el exceso! ¡Compríbanlo bien! ¡Hay que mirar las siluetas! ¡Pueden ser las gafas, chicos! ¡Pero no! ¡Tan chanquias no, Tom! ¡No hagas eso! ¡La estás liando mucho, Tom! ¡Madre mía, vaya desastre! ¡Vaya desastre! ¡Déjame hacerlo a mí! ¡Quita! ¡Quita! ¡Déjame hacerlo a mí! ¡Madre mía, cada vez estás haciendo más desastre! ¡Ya lo estás haciendo a punto! ¡No encontramos la solución a este asentijo! ¡Solo es un objeto que debemos de quitar! ¡Solo uno! ¡No quites todos! ¡No entiendo cuál puede ser el problema, Tom! ¡Debemos de quitar un objeto! ¡Piénsalo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Piénsalo bien, Tom! ¡Es un objeto de estos! ¡El que no cabe en la maleta! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Debemos de quitar ese objeto! ¡Vamos! ¡Ay, vamos a ver, chicos! ¡Vamos a pensar bien las cosas! ¡Tenemos las chanclas! ¡Tenemos los playeros! ¡Tenemos las gafas! ¡Tenemos el reloj! ¡Qué es lo que no puede estar! ¡¿Cuál será el objeto que necesitamos?! ¡Lo estáis perdiendo! ¡Lo estáis perdiendo un poco, chicos! ¡Bien! ¡Eso era, Tom! ¡Lo has conseguido! ¡Debemos de ayudar a este hombre con el coche! ¡Ese hombre tiene un coche guardado! ¿Cómo será el coche? ¡Viene un Lamborghini en el favor! ¡Es un Lamborghini genial! ¡Qué guapo! ¡Debemos de preparar a la chica para irnos de fiesta! ¡Debemos de ayudar a esa chica a irse a la cama! ¡Es importante quitarle el maquillaje! ¡No! ¡Qué fiesta ni qué narices! ¡No hay una fiesta! ¡Es para irse a la cama! ¡Claro, Tom! ¡Tú cuando te vas a la cama también te despillas el pelo! ¡Pues esta chica tiene que quitarse el maquillaje! ¡Ya lo sé! ¡Sí, que la había mirado mal! ¡Me había equivocado! ¡Bien! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Todo genial! ¡Genial! ¡La chica ha quedado totalmente completa para irnos de fiesta! ¡Tenemos que salir del garaje con el coche rojo, chicos! ¡¿Cómo podemos apartar a ese coche negro?! ¡¿Cómo ha podido salir este coche?! ¡Debemos de ayudarle! ¡No parece que eso sea la solución! ¡Ahí, ahí! ¡Quitado, quitado! ¡Bien! ¡Lo hemos quitado y el coche ha salido! ¡Genial! ¡Hemos sacado al coche del garaje! ¡Y esa chica, cuidado! ¡Cuidado! ¡La va a la mamá! ¡Cuidado, Tom! ¡Tenemos que salvar a esa chica bien! ¡Parece Ginger! ¡Y parece que es adivino! ¡Parece mucho a Ginger! ¡Y parece un gato adivino! ¡Tiene un pez! ¡Qué bonito pez, chicos! ¡Tenemos que adivinar este ventijo! ¡Tres más cinco! ¡Son ocho! ¡Tres más cinco son ocho! ¡Son ocho, Tom! ¡¿Por qué le das a dos?! ¡No quites el dos! ¡Es el ocho! ¡No puede ser! ¡No son veintiocho! ¡Son ocho! ¡Pero cómo van a ser veintiocho, Tom! ¡Dale al ocho! ¡Sólo tienes que quitar el ocho! ¡Hago bien! ¡Hago bien! ¡Hago bien! ¡Hago bien! ¡Que es un ocho! ¡Madre mía! ¡Qué desastre, Tom! ¡Que otra vez de dos! ¡Que no quites el dos! ¡Que es el ocho! ¡Qué desastre! ¡Hago en los mames! ¡Hago mal! ¡Claro! ¡Yo te lo estaba diciendo! ¡No! ¡Es un pobre cactus y un globo! ¡Tenemos que ayudarles! ¡No! ¡Pobre cactus! ¿Qué le pasa? ¡Hay que ayudarle, chicos! ¡Sí! ¡Se han empalajado! ¡Genial! ¡Bien! ¡Ya son felices! ¡Estupendo! ¡Debemos de encontrar la mecedora! ¡No puede ser! ¡Es un Pocky! ¡Wow! ¡Es un Pocky! ¡Me encanta ese peinado! ¡Aaah! ¡Un día te voy a poner ese peinado, Tom! ¡Te va a quedar estupendo! ¡¿Qué esconde este dañador?! ¡¿Qué esconde?! ¡Vale! ¡Ese dañador esconde un secreto! ¡¿Cuál será el secreto del dañador?! ¡Aaah! ¡El dañador es una bailarina! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es una bailarina también! ¡Aaah! ¡Es una bailarina! ¡Lo ha vestido! ¡Lo ha venido! ¡Lo ha venido, chicos! ¡Lo ha venido! ¡No! ¡Era una bailarina! ¡Él no era un dañador! ¡Era una bailarina! ¡Sólo falta este hombre! ¡Necesitamos ayudarle para que vea fútbol! ¡Es el último acertijo, Tom! ¡Tenemos que ayudar a este hombre! ¡Sí! ¡Cápletelo! ¡Sí! ¡Ya puede ver el fútbol! ¡Hemos completado el juego! ¡Genial, Tom! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!